Podría decir que Shakira entró por la puerta trasera en mi vida. Los dardos los carga el diablo. Juanjo Corsi Antes de ser esta golden malcriada en la casa, para mí ella era un canino más del montón. Un soldado enemigo de esos que venían a mi jardín, entraban por debajo del alambrado y sembraban una mina de mierda para que al pisarla detonara mi ira. Yo hacía años que no tenía mascotas, por evitar el sufrimiento de la pérdida, por no quedar anclado en Ciudad Parque y porque sencillamente no me sentía con energías para hacerme cargo del cuidado de otra vida que no fuera la mía. Y acá estamos sentados, Shakira y yo, A quien no le hago upa por el solo hecho de que está muy gorda y pesada. Porque poco me importa su regadío de pelos o su mal aliento. La acaricio con el mismo amor con que la empecé a acariciar desde que entendí que no buscaba otra cosa más que eso. Estoy convencido que si ella pudiera reír como reímos los humanos, tendría una risa estrepitosa de esas con que ríen algunas gordas caraduras simpáticas que con su desfachatez contagian alegría a quien tienen al lado. Como decía, antes de adoptarla como amiga, incluso antes de enterarme su nombre y su historia de abandono por los albaniles de la vuelta, ella sufrió la ira que me provocaba desarticular periódicamente el campo minado de soretes en el que se transformaba mi jardín por la desidia de los perros ajenos. Sebas había colgado el blanco en el puntal de la tranquera y luego de errar sus primeros tiros de dardos, había decidido tirarse a dormir la mona en la hamaca paraguaya. Entonces quedamos con Monchito Rivelli probando puntería. Y fue justo cuando le relataba mi disconformidad por la cantidad de caninos sueltos en el barrio que se apareció ella. Por la cantidad de caninos sueltos en el barrio que se apareció ella. Tan dicharachera, como es ahora, pero con su belleza propia de unos cinco años más joven. Moviendo la cola, agazapada a medias y sin perdernos de vista, venía directo a nosotros en son de paz. Y cuando estuvo a unos treinta metros... Treinta. No tres, ni diez, sino treinta. Le grité... ¡Sali de ahí, carajo! Y ante la vista de mi amigo, tiré un dardo en su dirección con intenciones de provocar un susto nomás. Pero no. El dardo hizo una parábola alta y con una precisión increíble cayó y se clavó en el lomo de Shakira. En sintonía ella y Monchito, pegaron un aullido y un grito corto. Con un grado alto de cannabis en nuestras neuronas, habíamos seguido la trayectoria del dardo hasta impactar. Mi amigo empezó a golpearme el hombro al tiempo que me insultaba. De nada sirvió que yo tratara de explicarle que no había sido más que una casualidad. Que llevábamos un buen rato tirando a un blanco situado a dos metros y no había podido pegarle siquiera cerca al medio. Que mi vista dejaba mucho que desear. Que mi intención había sido tan solo asustar al perro. Yo vi al animal irse corriendo con el dardo bamboleándose de un costado al otro como llevan los toros de corrida, las banderillas de colores brotando del rojo de la sangre. Y sufrí unos instantes la secuencia de ideas. El perro corriendo hacia la esquina, entrando en una casa donde sus dueños lo verían llegar con el dardo en la espalda ensangrentada, los vecinos buscando un culpable y encontrando en un jardín de una casa cercana a unos borrachos faloperos parados frente a un juego de dardos. Encontrando en un jardín de una casa cercana a unos borrachos faloperos parados frente a un juego de dardos. Obviamente imaginé disculpas y riñas de todas formas. Pero en eso estaba cuando a media cuadra de trote del animal pude ver aliviado como el objeto amarillo patito se desprendía y caía en la calle. Días después, dejando rencores de lado, en una muestra de grandeza, Shakira vino a mí corriendo alegre para interceptarme mientras sacaba la basura. Me dio gusto verla. La acaricié y le abrí la tranquera del frente como gesto de bienvenida. Y así lo entendió, porque no se fue más de mi lado. Y así lo entendió, porque no se fue más de mi lado. Y así lo entendió.